Hola hermosas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy veremos vestidos con vuelo, espero les gusten. Si vas a una ocasión especial puedes usar un vestido con vuelo, un par de zapatillas de tacón y para completar tu look un bolso de mano. Puedes encontrar miles de diseños de vestidos con vuelo con diferentes estampados como el estampado de cuadros, rayas, lunares, floral y animal print. Siempre usa la ropa interior adecuada, en tonos neutros y sin costura para evitar que se marque. Antes de que compres un vestido, pruébatelo para que te asegures que sea de la talla correcta. Hay vestidos con vuelo, elegantes y casuales y también puedes combinarlos con un abrigo y un par de botas altas. ¡Gracias! Gracias por ver el video hermosas, nos vemos en el próximo. ¡Chao!